Regalaron sus nuevas canciones Porque Premios Juventud se ha convertido en la plataforma que lanza a sus artistas favoritos El público los nominó y escogió a los ganadores Muchísimas gracias por darnos tanto cariño Y no faltaron las grandes sorpresas ¿Qué les faltó por ver? Y todo, todo, todo lo que no viste durante el espectáculo ¿Qué pasó, Yandel? De todo, papi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Muchos premios, muchas farandras, ustedes saben ya los extraterrestres No sé por qué corremos, pero corremos Mucho más de lo que imaginan Y aquí lo tienen en Acceso Total de Premios Juventud Unos cirujanos muy especiales lograron revivir al planeta Tierra En Acceso Total de Premios Juventud La original apertura de Premios Juventud es una de las sorpresas más esperadas de la noche Y sus protagonistas fueron el secreto mejor guardado de esta edición de Premios Juventud Esta vez fueron los integrantes de RBD quienes se sumaron a la noble misión de salvar nuestro planeta Y así fue como lo hicieron Un asunto de vida o muerte Así fue la preapertura de Premios Juventud 2008 Signos vitales Cada vez más débiles Los niveles de monóxido están al piso Y aunque la misión no era fácil Gracias a los chicos de RBD La operación resultó todo un éxito El paciente responde Lo hemos salvado El mensaje es muy positivo Es un mensaje de que si no la cuidas ahora Este, el problema va a ser muchísimo más grave en un futuro cercano La cita para la grabación fue muy temprano en la mañana En una sala de cirugía del Hospital Baptist de Miami Y por este motivo todos tenían que utilizar esta indumentaria especial Bueno chicos, como ustedes pueden ver Pues aquí es la sala de operaciones donde estamos grabando Y se supone que estamos operando a la tierra Y como pueden ver hay algunos instrumentos aquí Que estamos utilizando Que nos prestaron del hospital obviamente Que tienen que estar súper esterilizados Como el espacio era reducido Había que tener cuidado con los equipos médicos Y no perturbar a los doctores que operaban al lado Mis respetos a los doctores Yo la verdad es que no podría No podría ver un cuerpo y ver sangre y ver todo eso La verdad es que no podría ¿Tú sí? Yo sí Los muchachos iban y venían durante sus recesos A esta pequeña sala de conferencia para poder descansar Miren a Christopher tomando una siestecita en el piso Seguro que estaba soñando con los angelitos Buen trabajo muchachos Esto está muy cansado esto de hacer tantas cirugías al día amigos A pesar de haber madrugado estaban juguetones haciendo bromas El más travieso era Christian Que solo Dios sabrá a quien le tomaba el pelo Nada, yo soy un interno aquí del hospital Pero a la hora de trabajar ponían manos a la obra Y el equipo de producción estaba encantado con ellos El empeño es muy grande de todo el mundo Y creo que está quedando muy bonito Y RBD está haciendo tremendo papel Son muy profesionales y nos ayudan mucho Es muy fácil trabajar con ellos De eso no cabe duda Por algo se han robado el corazón de sus fanáticos Desde que comenzó la gran noche de Premios Juventud Los fanáticos tenían tremendo alboroto Y venían con la sangre bien caliente Dispuestos a pasarla súper bien Rodeados de un ambiente ecológico No se pierda a RBD Traspastidores con uno de sus premios En acceso total de Premios Juventud Vente en backstage Música, bailarines, artistas, productores, técnicos y mucho, pero mucho movimiento Así fueron los preparativos para el gran reventón de la juventud En su quinto aniversario Música, estrellas por aquí Estrellas por allá Poco a poco los artistas invitados Llegaban a sus pruebas de sonido Y aprovechaban para compartir entre amigos Música, estrellas por aquí Música, estrellas por allá Música, estrellas por allá Y si piensan que fui el único espectador que bailó Miren a estos pequeñines Que disfrutaron de lo lindo con RBD Hasta crearon su propia coreografía Su mejor recompensa fue cuando se acercaron los chavos Y los saludaron Hola, estás allá con los niños Música, estrellas por allá Música, estrellas por allá Música, estrellas por allá Como este año Premios Juventud buscaba concientizar sobre la protección del medio ambiente La escenografía de RBD, por ejemplo, fue decorada con mucha creatividad Utilizando latas, plásticos y materiales reciclados Música, estrellas por allá La verdad que fue una jornada intensa Pero sobre todo, llena de la buena energía que encendió los motores De la mejor fiesta del año Miren chicos, lo que tengo aquí Uno de los dos, bueno, de los muchos premios que se ha ganado RBD Oigan chicos, están felices me imagino Y estos de los más buscados ¿En dónde los están buscando? Que ya les dieron hasta premio Ay, pues muchas gracias Felices, felices de que Es de los más buscados en internet De que nos andan buscando ahí Para curiosear de nuestra vida Y la verdad es que estamos bien agradecidos Porque estos premios los da la gente Y gracias por votar por nosotros Por nominarnos Y saben que RBD es de la gente y los amamos Estamos pensando en cambiarle al premio CRBD Porque ustedes siempre son los más dominados de todo Me imagino que se han de sentir ya parte de esto Como si ustedes lo hicieran Pues la verdad estamos súper contentos Muy orgullosos de Sobre todo de ser mexicanos Y de traer hasta acá nuestra bandera Y como de poner el nombre de los latinos Siempre muy en alto Yo creo que eso es lo que más nos enorgullece Y nos impulsa para seguir trabajando Y echarle más ganas Claro Y ustedes siempre han sido motivadores Han sido inspiración para mucha gente Y siempre tienen una virtud Que transforman lo malo en bueno Y lo hacen parte de una esencia Que es RBD Cuando yo les hablo de ecología ¿En qué piensan ustedes? ¿Qué compromiso cree que tiene RBD con esto? Pues nosotros Lo que siempre decimos Si tenemos la oportunidad De que la gente nos siga Pues decirles que cuiden la naturaleza Cuiden a los animales ¿No? Y cuídense animales No sean animales y cuídense Bueno chicos Pues RBD Los campeones de la noche Como siempre un placer hablar con ustedes Gracias por estar aquí Regresamos con ustedes chicos